Nuestros lugares de trabajo Hay algunos que no trabajan, sí Pero no importa Oye, también saludan a todas las chicas que están llegando recién A todas las mujeres que son trabajadoras, dueñas de casa Que se vienen a desestresar acá, compadre De verdad, un aplauso fuerte para todas ustedes, mujeres Que vienen a distraerse un ratito con mercenarios de la cumbia Vamos a dejarlos descansar un ratito Y lo que viene es para todos los románticos A los que les gustan las rancheras, bien apretadita conmigo Esto suena y se más o menos así Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! y de verdad 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 Llegado a todo el mundo, este viento me ya confirmaba Un arroyo, un olvido, un mirado, donde llego un recuerdo grande Salud de mano Y un saludo a toda la gente lista De Calama, Antofalasta, Pica, Guadalajano Cierra el color de la mano, como nos extrañamos A, 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 a Un dedo, un dedo, un dedo Y vamos a continuar el tiro nomás con par Porque no hay primera y segunda, decía el otro Sigue, 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 sigue nomás, mi joven Let's go Uuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Uuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuân último No te acerrata, no te acerrata Y de marchada no vuelvo a dejar Porque su paz es tan sol, sé Y bien la vida que yo la quiero Esa paz es tan sol, sé Y bien la vida que yo la quiero No te acerrata, no te acerrata Y bien la vida que yo la quiero Pero la paz es tan sol, sé Toda la paz es tan sol, sé Y bien la paz es tan sol, sé Toda la paz es tan sol, sé Y bien la paz es tan sol, sé Y bien la paz es tan sol, sé Y bien la vida que yo la quiero ¡Vamos a ver! Usted se la sabe, ¿eh? Para pensar que es cuando se deja bajar Básame por el poder, viene a ver Pero la puerta no sigue encamada Pero la puerta no sigue encamada Pero la puerta no sigue encamada No sigue encamada No sigue encamada No sigue encamada ¡Fuera fuerte! Si alguien me quiere, si yo no sigue La puerta no sigue encamada ¡Sí! 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 bien bailado chiquillos, un aplauso para ustedes mismos hoy se las mandaron buenos temas compadres buena música hay unas monas que ya están curadas llegaron así voy a también saludar a toda la gente que nos está siguiendo en transmision facebook en vivo, facebook live mercenarios en la cumbia para que nos agreguen y nos busquen y vean todas las transmisiones los eventos en vivo varios eventos ya para el mes de marzo gracias a dios muy bien está yendo compadre oye, ¿están casados ya o no? a ver, ¿están casados ya? ¿dónde está la mesa más prendida? ¿dónde está la pareja que más baila? oye, vamos a hacer una cosita vamos a regalar dos discos de mercenarios de la cumbia en vivo año nuevo en Calama dos discos de la primera producción musical a la pareja que más baile en este mix que viene a continuación así que ya lo saben dos cilindres de mercenarios de la cumbia se van a ir a la pareja que más baile vamos a seguir bailando y disfrutando porque tenemos hasta las cinco de la madrugada cerramos a mercenarios de la cumbia totalmente en vivo compadre y vamos a seguir con todos los éxitos también saludando también y agradeciendo a Lucero del Alba a Lucero del Alba a Lucero del Alba por la invitación a Cristian también muchas gracias por seguirnos apoyando compadre ya vamos a bailar y vamos a disfrutar recuerden dos discos se van de mercenarios de la cumbia a la pareja que más baile ¡Suscríbete al canal! ¡Monalito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Palmas arriba, las palmas... ¡Uy señorito! ¡Viejitos, viejitos buenos! ¡Viejitos! ¡Viejos! ¿Dónde están todos los viejitos verdes? vir keep high ¡Viejitos buenos! ¡Viejitos! ¡Bien! ¡Vámonos a ver! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Ya se armó la fiesta! ¡Un señor de regoño en vivo! ¡Suéltalo, Manolito! ¡Pichito! ¡Pichito! ¡Para ti, mi mamá! ¡Eso! ¡Sue un caballero! ¡Tenemos la cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor del ejercicio! ¡Pero no se ve! ¡Que no escupemos antes de la calle ¡Dio como viento! por la bendición y 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 ¡Vamos! 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 ¡Y eso se va, se va, se va! ¡Sato, saltaba! ¡Qué es el punto fuerte! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el palacio, niños! ¡Huy! ¡Tú bien a Guido, reflete que se compara! ¡Ah! Ya, chiquillos, con lo que viene a continuación, nos estaremos despidiendo, muchas, muchas gracias, de verdad, se siente el cariño siempre, hay quien nos preventó un ranchero, esperemos que no nos perdamos tanto, vamos a terminar con lo último, los más nuevecitos del grupo, los más nuevecitos del grupo más por serio son los rancheros de muerte, con esto nos vamos despidiendo, muchas, muchas gracias, suena ese más o menos, ¡Ah sí, eso es Sumba, Sumba, Sumba Ranchera! ¡Ah! 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 ¡Calla! 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 Chau chiquillos, asiste a los pies nacionales de la cuncia, nos vemos en esta ciudad. Mucha oportunidad. Chau chau. Muchas muchas gracias, gracias a Maribel, gracias a todas las clientes de la red social. ¡Bienvenido y bienvenido! Chau chau. ¡Botitos! Oye, el aplauso! ¡Ah qué fuerte la pedida! Mercenarios de la Comunidad Muchas gracias Oye que se ven bonitos con esas camisas Van a dar el dato Van a ponerle a los sonidistas ¿Qué dice el público? No se escucha nada De acá chiquillos Usted sabe que el público Siempre lo queríamos De la K-Club Que siempre ha tenido cariño Chiquillos ¿Nos podemos despedir con el último tenita? ¿Cómo se siente el timbaletero Nacionalidad del Mañárez de Carmen? Bien Ya Vamos a continuar nomás Nos vamos con el último tenita chiquillos De verdad que nos sentimos como Grupo Mercenarios Muy acosquidos por ustedes Se siente el cariño Siempre aquí en el reventón Es como nuestra casa Nos han apoyado el primer día Lucero y Cristian Así que muchas gracias a ustedes También el aplauso fuerte Por ustedes mismos chiquillos Que vienen a disfrutar A desestresarse toda la semana Para estar aquí el día domingo Muchas gracias Y por lo que viene a continuación Se nos va despidiendo Es más que un éxito Es un himno musical Muchos de ustedes se lo saben Y con mucho origen para todos ustedes Suáguense más o menos así ¡Lápido, luchar! ¡Lápido, luchar! ¡Lápido, luchar! Ya es mi sombra en mi vida Y no hay nada que decir A mí me entiendo que es así A mí no se quiere que a mí se me va Pero tú sabes que a mí me va Lo que sucede entre los dos Y no hay que ir a la noche Y que ir a Dios Un aplauso, un peligro Un camino y un poco Un besito que se gana por el amor Amamos y con todos Y después estamos avanzando Con el amor y seguir amándonos Es que en realidad no se está muerto, amor Y nos vamos conmigo, vamos conmigo Y nos vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, mercenario de la cumbia! ¡Oye, nos estaban felicitando! ¡Bueno, bueno! Pero estamos preocupados por el timbaletero Estamos muy preocupados ¿Qué le pasó al timbaletero? Le dije, la señora le dio con un cucharón Así que a recuperarse ¿No vas, amigo mío? ¿Ya? O te dejó el flaquito Bueno, para el barrio el flaquito De ahí nos vamos a sacar una foto Amiga Mariles Ya chiquillos, ahí estaba la presentación